Hola, mis pies cuando caminas Con tu mirada me devoras Tú sabes que me fascinas Esquina a esquina, te apago arriba Con tu sabor a latinar Se siente que no pasan las horas Me sacas de la rutina Mi vida es mejor ahora Quédate hasta el amanecer Yo he esperado tanto Apárate Desde el fuego, fuego Con tus labios me quemo, quemo Hasta las sábanas las vendemos Mira lo bien que nos entendemos Cuando lo hacemos Quiero, quiero Que de la cama pasemos al cielo Y no te vayas por ti en el hueco Mira lo bien que nos entendemos Cuando lo hacemos Nena, mis pies cuando caminas Me pierdo en tus caderas Eres la cosa más linda Esquina a esquina, esquina, lavado arriba Con tu sabor a latinar Se siente que no pasan las horas Me sacas de la rutina Mi vida es de dura hora Quédate hasta el amanecer Yo he esperado tanto Yo he esperado tanto Apárate Desde el fuego, fuego Con tus labios me quemo, quemo Hasta las sábanas las vendemos Mira lo bien que nos entendemos Cuando lo hacemos Quiero, quiero Que de la cama pasemos al cielo Y no te vayas porque me muero Mira lo bien que nos entendemos Cuando lo hacemos Fuego, fuego Tu sonrisa Fuego, quemo, quemo Las manos me quemo, quemo Tú aceleras este sentimiento Fuego, fuego Ven bailar conmigo Esta no Labios me quemo, quemo Ahí yo me quemo Me quemo, quemo Fuego, fuego Con tus labios me quemo, quemo Hasta las sábanas las vendemos Mira lo bien que nos entendemos Cuando lo hacemos Quiero, quiero Que de la cama pasemos al cielo Y no te vayas porque me muero Mira lo bien que nos entendemos Cuando lo hacemos